Fueron más de 63 millones de pesos los recaudados en la segunda jornada del mercado campesino que se realizó el día de ayer en el Parque Garupal de esta ciudad. Esto como resultado de la venta de más de 80 líneas de productos de la canasta familiar. Un total de 63 millones 822 mil 950 pesos fue lo recaudado en la venta de cerca de más de 80 líneas de productos de la canasta familiar en el marco de la segunda versión del mercado campesino desarrollado por la Alcaldía de Valledupar en el Parque Garupal. No, muy bien, muy elegante, se está vendiendo. Estamos muy contentos de participar aquí en este mercado campesino número 2 ya es la segunda participación que tenemos con nuestros productos realmente muy contenta con esta reactivación que ha promulgado la Alcaldía. En este importante evento con el que el alcalde Melo Castro González le apuesta al fortalecimiento de la dinámica económica local por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico Medio Ambiente y Turismo contó con la participación de 53 productores y empresarios del campo provenientes de los municipios de San Diego y Pueblo Bello 7 corregimientos y 13 veredas del norte y sur de Valledupar. Trae dos cerdos y yo he vendido como 800 por ahí más o menos. Bueno, muy excelente, muy bueno, bueno, bueno. Que sigan haciéndolo. De las poblaciones participantes en esta actividad que se desprende de la estrategia Yo le compro Valledupar, estuvieron representadas a tanques, río seco, sabana crespo, los laureles, la mesa, azúcar buena, Villa Germania, los venados, el perro, entre otros. La experiencia en este segundo mercado campesino ha sido satisfactoria, ha sido excelente gracias al apoyo logístico que nos ha brindado la alcaldía. Como pueden ver, el stand está solo, está vacío, vendimos todo con lluvia, la gente cumplió la cita. En la actividad respaldada por la Oficina de Cultura Municipal, el área metropolitana de Valledupar, entre otras sectoriales, los ciudadanos accedieron a alimentos frescos y de buena calidad, sin intermediarios, tales como carnes, lácteos, frutas, verduras y granos, además de una variedad de alimentos para el desayuno de la familia. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles, que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.